Si habré transito a un sendero, sendero de perdición Hasta que en una ocasión sentí el llamado de Cristo A pesar de no ser listo, le preste mucha atención Y al instante fui librado de la mala tentación Un gran amigo yo tengo, no hay otro en ningún estero Misericordioso y sincero, es mi amigo el buen Jesús Me da vida, me da luz, y a nada le pones precio Trata al gusto, trata al necio, con su infinita ternura Y hablo siempre con dulzura, aún estando en la cruz Si me equivoco en perdones, es mi forma de sentir No me gusta discutir, no soy hombre preparado Apenas he desquenado, calienta el sol por mañana La Biblia llevo por arma, pero jamás pierdo el estilo Soy un creyente de Dios, nacido en sueño argentino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!